Familia querida, vamos a continuar con nuestro estudio de la oración que venimos realizando durante todos estos días. Recordándote que estamos en el tema número 16, el cual se titula Los grandes maestros de la oración cristiana. Y el día de hoy nos corresponde hacer el análisis del cuarto maestro de la oración, el cual es San Juan de la Cruz. Perdón, es el tercer maestro, pero es el punto número 4, por eso me confundí. San Juan de la Cruz del 1542 al 1591. Pero antes vamos a hacer la lectura de San Agustín que podemos encontrar en Confesiones número 7 del 10 al 18 y número 10 en el 27, que dice lo siguiente. Tárde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tárde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y de forme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. San Agustín. Y fíjense familia que, ahorita que estaba haciendo esta lectura, comprendí, después de todos estos videos, otra parte tan hermosa que yo les repito mucho en el Evangelio del día. Palabra viva y actualizada. Y aquí lo menciona San Agustín. Tárde te amé. Hermosura tan antigua porque estuvo en el principio de todos los tiempos. Y tan nueva porque está presente y seguirá estando, como lo decimos, por los siglos de los siglos. Por eso es que Dios es actualizado, es actual, es de siempre y para siempre. Hay que entender esa parte. Dios ahí está, desde el principio de los tiempos, familia. Pero bueno, vamos con nuestro punto. Perdónenme, ya se me estaba cerrando el libro. San Juan de la Cruz, del 1542 al 1591, que nos dice este maestro de la oración. Menciona que San Juan de la Cruz reformó, junto con Santa Teresa de Jesús, la rama masculina del orden del Carmelo. Supo combinar el estudio con la oración, llegando a un gran místico. Escribió varios poemas, entre ellos, La noche oscura del alma, por si alguien lo conoce. Personalmente, yo no. Donde presenta niveles por los cuales hemos de ascender en el camino de la contemplación. Ay, perdón, ahí ya me confundí. Perdón, 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 perdón. Perdón, otra vez. Repetimos. El poema de la noche oscura del alma refleja las dificultades que San Juan de la Cruz experimentaba en la misma oración. Son mismas dificultades y barreras que nosotros podemos llegar a experimentar. En uno de sus cánticos expresa la sequedad que padeció después de haber gozado de la contemplación. Y lo menciona de esta manera. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo, oíste, habiéndome herido, salí tras de ti clamando, y eras ido. San Juan de la Cruz nos enseña a perseverar en la oración en los momentos de sequedad espiritual, cuando parece que Dios no está. Y fíjense que esto es algo increíble, porque aquí hace una analogía de este encuentro con Dios como si fuera una droga. Y te voy a explicar por qué. Te lo digo yo como especialista en adicciones, psicólogo en adicciones. Fíjense, en uno de sus cánticos expresa sequedad. Obviamente habla de una sequedad espiritual que se pudo haber visto reflejada como una sequedad fisiológica. A lo cual es un síntoma, y lo cual lo vamos a poner como un síntoma de abstinencia. Después de haber gozado, o sea, consumido de la contemplación con Dios. Entonces, prueba el encuentro con Dios, y después de esto, viene esta sequedad, viene esta ansiedad, viene este síntoma de abstinencia, de no tener otra vez a Dios. Lo cual le genera un comportamiento que le va a estimular para que este encuentro se repita con mayor probabilidad. A lo cual le llamamos estímulo en psicología. O reforzador también, ¿no? Un estímulo que después se vuelve un reforzador. El cual nos indica cómo es gozar de la parte de Dios. Te genera tanto placer al alma que vale la pena volver a revivirlo, ¿no? No, obviamente, si tomamos en cuenta lo que nos decía San Benito, todo en una vida de equilibrio. Porque tampoco vamos a consumir totalmente a Dios, que eso va a venir después. Pero nuestra vida en equilibrio. ¿Qué te parece? ¿Habías escuchado de San Juan de la Cruz? Yo verdaderamente no, me quedé con que era Santa Teresa de Jesús la que llevaba esta reforma del orden de los Carmelitas. Pero ahora veo que San Juan de la Cruz contribuyó a esta reforma del orden del Carmelo. No lo sabía. Si tú sí, déjame saberlo aquí en los comentarios. Y nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!